Y la caída la rompe la rodilla primero y luego la cadera. Realmente estoy bien. Lo que pasó fue que se me dis***** mi cadera derecha. Hay fiebre, hay mucho molestar, mucho dolor. Tengo que estar pendiente por mis prótesis porque tengo dos caderas de titanio. Y eso es a peligro. Después de haber tenido una muy aparatosa caída mientras estaba teniendo un concierto en Washington, D.C. el pasado 27 de septiembre, Alejandra Guzmán se dis***** la cadera. Ahora la cantante reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus 3.5 millones de seguidores un favorable avance en su proceso de recuperación. Terminando así los rumores sobre su estado de salud. Tuvieron que pasar seis días después del incidente para que la conocida reina de corazones publicara en su cuenta de Instagram una radiografía donde podemos apreciar el estado actual de su cadera. En la imagen se aprecian sus huesos y las dos prótesis que tiene en cada lado. Cabe mencionar que en esta ocasión la cantante se dis***** el lado derecho de su cadera. Es decir, que cuando cayó desacomodó la prótesis que une su fémur con el ilión. Afortunadamente el equipo médico que atendió a la cantante mexicana tras la caída logró reacomodar su prótesis. Gracias a ello Alejandra afirmó que se siente mucho mejor. Esto lo confirmó no solo con la radiografía, sino con un breve mensaje el cual dice todo en su lugar. Como era de esperarse, los fanáticos de la rockera se mostraron extremadamente contentos por esta noticia y a través de la sección de comentarios mandaron sus mejores vibras escribiendo mensajes que dicen así. Hasta el momento se desconoce cuándo Alejandra retomará sus presentaciones, pero los fanáticos esperan que éstas sean muy pronto. Cabe mencionar que tras abandonar un evento de Hispanic Heritage Foundation en una ambulancia, la intérprete de Yo te esperaba emitió un comunicado de prensa, donde informó que desea poder regresar el siguiente año para terminar con su show. Recordemos que los contratiempos de salud de Alejandra Guzmán relacionados con su cadera se remontan al 2009, cuando ella tuvo una cirugía estética para poder aumentar sus glúteos. Todo parecía ir bien después de la intervención. Sin embargo, después de tres años, comenzó a sentirse muy mal a consecuencia de los polímeros que le inyectaron. Esto fue tan delicado que estuvo a nada de perder la vida. Y después de aproximadamente 40 cirugías para retirar toda la sustancia que le estaba haciendo mal a su salud, Alejandra logró recuperarse. Sin embargo, durante este proceso, a la reina de corazones le tuvieron que poner dos prótesis en su cadera, debido a que su fémur estaba muy desgastado. No solamente por la sustancia que le habían puesto, sino también porque estaban muy desgastados por su desempeño como bailarina. Entre intervenciones quirúrgicas y conciertos, la cantante de 54 años de edad tuvo otro momento difícil en 2019, debido a que en ese entonces, sus serias no habían cicatrizado correctamente. Incluso Alejandra estuvo a nada de perder una extremidad, pero gracias al equipo médico que la atendió, actualmente la cantante se encuentra mejor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.